Catalina Noriega, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues qué fiesta, mi querido Héctor, esta de muertos. Bueno, 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 bueno. Aquí en este país cada vez parece que se celebra más. Será por el número de cadáveres que están regados a lo largo y ancho de esta república en virtud de esta inseguridad. Pero, mi querido Héctor, igual que hay un montonal de cadáveres físicos, los hay políticos. Y este escandalazo veracruzano, que parece que no tiene para cuándo acabar, yo creo que va a dejar muchos esqueletos, empezando por cuál, por el del PRI. ¿Qué ha pasado en estos días, mi querido Héctor? Pues que un grupo de alcaldes perredistas tienen tomado el palacio de gobierno en Jalapa y dicen que no se van a mover hasta que les paguen lo que, según ellos, se les debe y que es dinero que no aparece, como todo lo de Duarte, por ningún lado. Pero, mi querido Héctor, a esto se suma el que el candidato electo, el ya, perdón, gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, ha dicho que no está dispuesto a tomar protesta hasta que el gobierno que está de momento en Veracruz le pague los adeudos impresionantes que tiene, empezando, ¿por quién? Por la Universidad Veracruzana. El día de ayer, mi querido Héctor, se supone que ya empezó esta movida que hacen de la entrega-recepción y los enviados de Yunes se levantaron de la mesa y dijeron que no aceptaban estos expedientes que se les están entregando. Mi querido Héctor, para complicar las cosas, el secretario de Hacienda declara que cada entidad se tiene que rascar con sus propias uñas, que el gobierno federal no se puede hacer cargo de los adeudos que deje ningún gobierno estatal. Si lo escuchas así, de esta manera, yo creo que Hacienda tiene razón. Sería romper con el presupuesto, sería endeudar más al país. ¿Para qué? Para conseguir toda esa millonada que desfalcaron estos desgobernadores. El caso es, mi querido Héctor, que francamente aquí lo que todos esperaríamos es que la Procuraduría General de la República se moviera y aparte de echarle el guante a ese señor Duarte que no aparece por ningún lado, se requisaran todas las propiedades que es una lista interminable, se subastaran y, por supuesto, ese dinero fuera a dar a las arcas del próximo gobierno. Pero también el señor Yunes llora y llora y que no hizo para llegar a la silla embrujada de Veracruz. Todos quieren el cargo, todos se sacan los ojos por llegar a esa grande y cuando llegan empiezan con que me dejaron las arcas vacías. Pues ya sabemos cómo se las han gastado estos desgobernadores. Sonora, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Dioses, no acabas. Ahí viene Coahuila, ¿eh? Y ahí viene el Estado de México que a ver también qué cuentas va a entregar. De manera, mi querido Héctor, que os empieza a poner un alto a este saqueo nacional o va a llegar el momento en que no va a haber dinero ni de la Federación ni a niveles estatales ni a niveles municipales que puedan subvencionar tanta rapiña. El hecho es que ahora Veracruz está en esta encrucijada. Ahí está el adeudo a los proveedores. Igual ha pasado en Quintana Roo, aunque no ha llegado a la misma medida que este barbaján de Duarte que francamente nos dejó el cuerno de la abundancia convertido en un cuerno y sin abundancia. De manera que esperan tiempos difíciles. MIR, este secretario de Hacienda actual, dice que la entidad cuenta con los recursos para salir adelante si se lleva a cabo un plan de un presupuesto sobrio, austero y se hace la debida recopilación de impuestos. Pues, mi querido Héctor, a ver ahora qué pasa porque por lo pronto Dunez que aunque diga que no va a tomar protesta la va a acabar tomando pero se va a encontrar con una zanca completamente vacía. Oye, pero que no hay una corresponsabilidad Catalina del gobierno federal que envía recursos a estos estados precisamente de la participación que les toca y no exige cuentas a cambio y al contrario facilita su malversación y no inicia procedimientos de recuperación a tiempo sino a toro pasado ya que la universidad pues va a pasarse un año sin su subvención a la que tiene derecho constitucionalmente es el gobierno federal quien quienes deben fungir como aval de esto ya que él ha permitido tal situación y hay papeles firmados derechos o chuecos de parte de Hacienda permitiéndolo así así es mi querido Mario pero ellos lo que sostienen es que para eso está la auditoría superior de la federación que ya ves que es la que toma cuenta de los dineros que se van a las diversas entidades pero mi querido Mario en primer lugar la auditoría no tiene la la facultad de perseguir ella nada más enuncia de manera que como bien dices en el caso por ejemplo de Duarte la negligencia fue tamaño caguama ¿por qué? porque en épocas anteriores el partido el presidente de la república el secretario de Hacienda la PGR en cuanto se empezaron a ver los desmanes del señor Duarte lo habrían llamado a cuentas ¿por qué no lo hicieron a tiempo? pues ahí es donde empieza como diría Santiago Krill el sospechosismo de las complicidades bien dicho tal cual como dices tú Catalina gracias por hoy al contrario mi querido Héctor y que pasen muy buenos días gracias